El gallo blanco contra Monterrey y el gallo pan. Llegamos a las imágenes. Vic, bueno, de visita con el equipo de Tus Amores, ¿cuál es tu pronóstico para el día de hoy contra Monterrey? Sí, vamos a ver a estos chavos. Ganamos 2-0. ¿Un mensaje para esta afición? Agradecerle siempre todo el apoyo hacia mi persona y hacia el equipo y que sigan apoyándolo, que van a ser las cosas. ¡Gracias! 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 ¿Tu opinión respecto al partido anterior contra Pumas? ¡Excelente! ¡Excelente! Yo creo que no puede jugar mejor, simplemente fue la excelencia y con esa victoria que nunca se le ha ganado a Pumas del CEU, es una maravilla. ¡Gracias! 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 No daremos marcha atrás Solo hay un escudo que llevo en mi pie El que vicio va a bloquear El que voy a defender Siempre por mis colores voy a luchar Porque mi lindo escudo va a regresar Los colores a 11 grados Vale, es un pronóstico para el partido Estamos a ver gallos Los colores a 11 grados 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 ¡Suscríbete al canal!